Saludos amigos, si les gusta la temática de este canal, pero quieres ver más contenido, en mi canal secundario llamado Super Misterios, tengo más de 80 videos diferentes a los de este canal relacionados con el mundo del misterio, así que por favor, ve y suscríbete a Super Misterios, estoy seguro de que te encantará, recuerda que suscribirse es totalmente gratis, te dejaré un link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios, gracias, ahora si comenzamos con el video. Unos científicos, ateos y ortodoxos de mente cerrada y común, acaban de descubrir algo que podría cambiar la historia para siempre, durante casi toda la historia se han buscado señales de la existencia de un dios sin pruebas concretas que lo verifiquen o que de igual manera lo nieguen, y esto era tal vez porque en esos tiempos, ese dios que lo creó todo, por alguna razón que nosotros desconocemos, tal vez no quería que lo descubriéramos. Los científicos acaban de descubrir que dios en realidad vive con nosotros en la tierra, ya que el de hecho vive en todos los planetas, galaxias, estrellas, constelaciones y en el espacio, y también incluido la tierra. Los científicos descubrieron que la tierra es contorneada y cubrida por una energía, es decir, en pocas palabras, para que te quede más claro, dios está, o esto último no se sabe con certeza, es el campo magnético de la tierra, que es una energía que ayuda a proteger nuestro planeta de muchas amenazas. Dios vive aquí en el planeta tierra, ya que no hay otra explicación de por qué la vida sigue floreciendo en nuestro mundo, además, esa sería la explicación verdadera de por qué nunca los extraterrestres, con semejante tecnología tan destructiva que tienen, nunca nos han invadido. Dios está más cerca de lo que pensamos, y la clave para contactar con él, es conectando con la naturaleza, con las plantas, los árboles, las flores y toda la fauna. Y todos los días se asegura de salvarnos de todo tipo de amenazas, meteoritos, los problemas del calentamiento global. La prueba de que él está aquí es simple, si él no estuviera aquí, o no existiera, la tierra ya hubiera sido destruida por las múltiples amenazas espaciales, o de aquí mismo de la tierra. Así que se podría decir que hay un ser superior que se encarga de controlarlo todo, pero ahora déjame en la caja de comentarios tu opinión. ¿Te imaginabas que Dios estaba tan cerca de nosotros? Te leo en los comentarios. Recuerda que tu opinión es muy importante para mí. Invitarlos a suscribirse a mi nuevo canal llamado Multicontenidos. Multicontenidos es un canal donde doy mi opinión, hago críticas y hablo de temas muy interesantes. El link de este canal lo vas a encontrar en un comentario fijado. Te prometo que te encantará. Así que por favor ve y suscríbete. ¡Suscríbete al canal!